Tu mañana, by Cachicha. Adelante el señor Delvin Santos. Muchísimas gracias, don Elvin Castillo, el nuevo líder de la comunicación joven en la República Dominicana. Mañana, bueno, está todo montado para la feria, estaremos en Madrid. El ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, recibió en su despacho a la señora primera dama de la República, doña Raquel Arbaje de Abinader. Esta dama, en la ausencia de su esposo, que es el primer hombre de la nación, no se detuvo ni un minuto, estuvo haciendo un recorrido por algunas instituciones, que fue a la Procuraduría, que estuvo por allí, que fue al Ministerio de Educación, y eso de algún modo evidencia con claridad que tenemos una pareja presidencial atenta a lo que tiene realmente que estar. En ese sentido, el ministro de Educación, el doctor Fulcar, la recibió en su despacho, eso fue ayer miércoles, con quien abordó planes para los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de calle y la prevención del embarazo en adolescentes en la República Dominicana. Durante un encuentro breve que sostuvieron, el ministro Fulcar dijo que el Miner está comprometido a continuar trabajando a favor de la educación de los niños, niñas y adolescentes del país, porque toda política que busque beneficiar ese sector de la población debe ser transversal a la educación. De manera que saludamos este encuentro de la primera dama, Raquel Arbaje, que hace sus funciones de manera honorífica y la hace con mucha claridad, con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo, y que la haya recibido en su despacho el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien está aceitando los equipos para reiniciar ya en el próximo año de manera presencial en su totalidad, que es lo que esperamos, el año escolar 2022-2023. Por lo pronto, este año 2021-2022 transcurre con toda la normalidad, de manera semipresencial, de forma un poco irregular, pero con mucho entusiasmo desde el ministerio. De modo que, enhorabuena que se continúe trabajando en alianza con el despacho de la primera dama, que aunque es honorífico que lo desempeña doña Raquel Arbaje, lo hace con mucha dedicación, y ese es un tema que requiere mucha atención. Los niños en las calles, que en nuestro país lamentablemente no es uno, ni son dos, ni tampoco son tres, son muchos los que lamentablemente incluso son utilizados hasta para hacer negocios delictivos en las calles de este país. Y además, el otro aspecto interesante que abordaron las niñas, adolescentes, que lamentablemente tienen que cargar con una barriga, con un niño en su vientre, porque producto de cierta desatención hogareña, lamentablemente son embarazadas a veces hasta por un familiar, pero no quieren dejar de estudiar, y muchas veces son discriminadas en los centros educativos, no quieren recibirlas, tienen que ser objeto de bullying en su mismo entorno educativo, y eso desde el ministerio de educación y desde el despacho de la primera dama, yo sé que lo van a tratar con mucha seriedad, para que esas niñas, luego de haber sido acribilladas por un bandido, a pesar de ser menores, que no sean acribilladas por los profesores, ni por sus compañeros en los centros educativos de este país. Salir embarazada no es un pretexto para dejar sus estudios. Bueno, llegó el presidente de la República Dominicana, el más transparente de todos. Aquí está ya de regreso, en las próximas horas se reintegra. No, porque a Olgo hay que hacerle frente. Señor, mande a fuego, señor. No, porque si le dejamos el programa a don Olgo, fue interesante escucharlo. Bueno, pues el presidente Luis Abinader estuvo unos cuatro días de forma consecutiva por España, haciendo unas funciones con relación a la responsabilidad que debe asumir la República Dominicana, en su condición ahora de secretaria pro-témpore de la Cumbre Iberoamericana, que el próximo año, dicho sea de paso, tiene como sede a este país para realizar esta cumbre. Muy importante, por cierto, y quiero de manera breve, con la anuencia de nuestros amigos del Máster, José y demás, escuchar unas palabras históricas que dejó en la memoria de los asistentes a esta cumbre de Andorra, nuestro presidente Luis Abinader. Con la anuencia de ustedes, la escuchamos de forma breve y retornamos aquí. ...por fondos de beneficio, lo que estamos planteando es una alianza para el desarrollo que nos permita transitar como región a un nuevo modelo productivo y redistributivo. No puedo terminar esta intervención sin referirme al sector turismo, que ha sido para nosotros y otros países un motor del crecimiento económico durante décadas. Este importante sector está muy afectado por la crisis sanitaria y, más allá de esta coyuntura, en el Caribe ya se sienten los efectos provocados por el cambio climático, en la medida que la degradación de los ecosistemas marinos y el aumento del nivel del mar destruye nuestras costas. Amigos, el mundo ha llegado a un punto de inflexión, que obliga a plantearnos otro modelo de desarrollo justo, verde y sostenible. Triunfaremos juntos o fracasaremos separados. La decisión es solo nuestra. Muchas gracias. Una frase histórica de unidad que deberá ser imitada por todos los países pequeños del continente y del mundo. O triunfamos todos juntos o fracasamos separados. Con esa frase, en esa plenaria importantísima de la cumbre iberoamericana en Andorra, el presidente Luis Abinader lo que quiere es dejar en la mentalidad de todos esos países que componen esa importante cumbre, la importancia de la unidad. En un momento como este, de precariedad sanitaria, los 20 países poderosos del planeta se apartaron con sus vacunas, iniciando por los Estados Unidos, nuestros padrinos permanentes, los que tienen siempre la oreja de la República Dominicana en sus manos para alarla como le vienen gana, iniciando por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones con un poderío económico inmenso, prefirieron irse con los siete poderosos del planeta y nosotros tener que pedirle ayuda a China, a la India, un país con el que nosotros tenemos relaciones bilaterales distantes. ¿Cuándo aquí se ha sentado adelante en ninguna actividad pública a ningún embajador de la India? Aquí esa gente ni siquiera en autoridad le dan, lo que deja claro que en este momento hay que rediseñar la política internacional, nuestras relaciones con quién es que la vamos a tener, porque tener un amigo de las condiciones que tenemos algunos es mejor tener, no enemigo, pero vamos a priorizar a China, vamos a priorizar a la India, vamos a seguir fortaleciendo las relaciones con España y qué bueno que en un momento como este el presidente Luis Sabinader, que ahora asume cierto papel protagónico y lo está desempeñando a la altura de las circunstancias, está dejando en la mentalidad de estos compañeros que le acompañaron el mensaje de la confraternidad, el mensaje de la unión, vamos a arrastrar la carreta juntos y si no, preparémonos a morir ahogados en el camino, porque esos siete poderosos del planeta están decididos no a continuar ayudando al mundo, no a continuar dándole la mano a Haití, no a continuar dándole la mano a República Dominicana, es a seguir engrosando su peso financiero, porque en este momento, si no hubiésemos contado con China y con la India, al día de hoy no tuviéramos las más de dos mil vacunas que ha recibido nuestra señora vicepresidenta por el Aeropuerto Internacional de las Américas, si no hubiésemos contado con el apoyo de China, y hay que decirlo reiteradamente, y con la India, no hubiéramos tenido a nuestros ancianos vacunados ya, porque hubo un socio, hubo un socio, hubo un socio al que de forma positiva, quiero llamarle la atención por lo menos para que reflexionen nuestros hermanos de los Estados Unidos, que en esta ocasión nos dieron la espalda, y la República, los Estados Unidos tienen mucho poder en la política de la República Dominicana, y se le obedece mucho en términos de justicia, en materia de extradición, en materia económica, en el cuidado de los puertos y aeropuertos, esta gente tiene en la República Dominicana un poderío enorme, es más, la prensa dominicana dice, cuando el embajador norteamericano, hembra o varón asiste, por ejemplo, a la Procuraduría, el embajador visitó al procurador, ya con eso, el imaginario popular entiende que fue el embajador norteamericano que fue a bajar línea, o sea, señores, vamos a ser un poquito más solidarios, y concluimos con el mensaje del presidente Luis Abinader allá en la cumbre de Andorra, o triunfamos todos juntos, o fracasamos separados. Bueno, gracias a Delvis Santos por su comentario del día de hoy, Manuel. Tu mañana Bye Cachicha